En esta tercera parte vamos a mostrar el circuito con el sensor PIR, el inversor con transistor y el vibrador monoestable con el temporizador 555. Este es el diagrama del circuito en el cual hemos añadido el circuito monoestable con el chip 555. Es un circuito muy típico, muy conocido con este chip y básicamente lo que hace este circuito es lo siguiente. Ante la recepción de un pulso bajo de corta duración en el pin de disparo, el pin número 2 del chip, este circuito proveerá en el pin de salida número 3 un pulso alto con una duración que es proporcional a los valores de la resistencia 1 y el capacitor 1 en este circuito. Es decir que a mayor valor del capacitor C1 y o la resistencia R1, el pulso alto de salida será mayor. Y a menor valor del capacitor C1 y o de la resistencia R1, el pulso alto de salida tendrá menor duración. Entonces, en este caso estamos utilizando el potenciómetro R1 para variar la duración del pulso de salida del temporizador 555. Sin embargo, también podemos reemplazar este potenciómetro por una resistencia fija. Si ustedes recuerdan, con la primera y segunda parte del circuito, generábamos justamente con la ayuda de este capacitor C3 de 1 nF, el pulso corto de nivel bajo que el circuito monoestable requiere para ser disparado. Y con el pulso alto de salida de este circuito monoestable, vamos a estar en condiciones de definir por cuánto tiempo la luz permanece prendida. Con el circuito que todavía falta, que lo veamos en la cuarta parte de este tutorial. En este caso también estamos conectando provisionalmente nada más esta resistencia R5 de 330 ohmios en serie con este diodo, con este LED, para visualizar también, como en la primera y segunda parte de este tutorial, visualizar la duración del pulso de salida desde el circuito monoestable. Para el cálculo del tiempo que dura el pulso de salida del circuito monoestable, utilizamos la fórmula que ustedes ven en la lámina, donde el tiempo de duración del pulso será igual a 1.1 por el valor de R1 por el valor de C1. Por ejemplo, con una resistencia R1 de 1 megaohmio y un capacitor C1 de 10 microfaradios, tendremos un tiempo máximo de duración para el pulso de salida de 11 segundos. Y con una resistencia de 1 megaohmio y un capacitor de 100 microfaradios, tendremos un tiempo máximo de duración de hasta 110 segundos. Podemos experimentar utilizando resistencias y capacitancias mayores para obtener también tiempos de duración mayores. Este es entonces el tiempo que la luz permanecerá prendida ante la detección del movimiento por parte del sensor. En esta lámina vemos el diagrama de las conexiones en el breadboard para la parte que incluye el uso del temporizador 555. Todos los diagramas y circuitos que estamos utilizando en estos videos están disponibles en nuestro sitio web, en la página oficial del tutorial, para que ustedes los puedan revisar con más calma posteriormente. Acá tengo entonces el circuito ya armado en mi breadboard. Fíjense que en este caso yo he reemplazado directamente el potenciómetro con una resistencia de 560 kiloohmios, lo cual me dará una duración aproximada de entre 5 a 6 segundos, si ustedes hacen el cálculo. Entonces voy a proceder a probar el circuito y vamos a comprobar cuánto dura encendido el LED. Fíjense, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, casi entre 5 y 6 segundos. Nuevamente, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Nuevamente, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Acá estamos nuevamente con nuestro osciloscopio digital en la PC para observar la generación del pulso corto de disparo a la salida del transistor con la ayuda del capacitor, si ustedes recuerdan lo que ya habíamos hablado en la parte 2 de este tutorial. Vamos a generar entonces los pulsos de disparo. Voy a mover el lápiz por delante del sensor. Fíjense, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Nuevamente, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Y fíjense que en este caso estamos con una escala diferente en el osciloscopio, en el cual podemos visualizar que, en este caso, el pulso bajo que se está generando tiene una duración más larga, entre más o menos 5 a 10, 5 acá abajo, a 10 microsegundos de duración. Es decir, que el pulso de disparo se ha extendido. Esto debido, obviamente, a que el circuito ha cambiado. En la parte 2 del tutorial teníamos conectada la salida, simplemente el LED con la resistencia. Ahora tenemos conectada otra carga diferente, que en este caso viene a ser el circuito con el temporizador 5.5, debido a lo cual la impedancia que el capacitor B es mucho más grande, razón por la cual este pulso también se ha prolongado.